El último programa de Susana Jiménez dio mucho que hablar por la cantidad de errores que tuvo la diva durante las entrevistas con Lali, espósito y elegante. En la última edición llamó la atención cuando la rubia se refirió a su producción como tarados luego de que le trajeran un mazo de cartas de tarot indicando que Lali sabía mucho sobre el tema y en realidad no era cierto. ¿Qué pasó? Ah, ¿eh? Hay seis señas, se hacen señas. ¿Que vos tirás el tarot? No. ¡Hala, hala, hala! ¿Quién era esa? ¿Qué me das? El tarot. ¿Pero qué pasó? ¿No se habrán equivocado? No, creo que... Pobre, siempre le echamos la culpa de toda tu producción. No, no, pero ¿qué pasó? Me dijeron ella que está estudiando el tarot. Yo lo que... No, no. A mí me gusta mucho el tarot. Ah, que te lo tiren. Ese es el dato que tenía tu producción. Me gusta mucho el tarot. Y los tarados... No sé nada. Entendieron que a vos... No, tal vez yo alguna vez conté que... Pero es una cosa, tomando vino con mis amigas nos tiramos el tarot. Tengo una amiga, More, que sabe. Mientras que en la nota con el cantante de la cumbia 420, también hubo reclamos de la diva hacia su equipo de trabajo. No hubo... A ver... No hubo video... Ese no. Sí, sí, es ese. Cambia la escena, cambia la escena. Ah, ah, perdón. Ah, ahí ya se está mirando medio... Esa como una previa. La previa. Pero la parte... ¿Mostraron la parte de la joda? No, claro. Ah, la están buscando. ¿En otro canal? No. Pero... Ah. No, porque la pedí desde temprano, por eso. Algo. Aunque no podemos pasar por alto cuando desde su equipo no le avisaron que estaba al aire y llamaba a su peluquero. Damián, no estoy muy, muy... Seguimos, hoy estamos en vivo. Estás hermosa. ¿Estamos en vivo? Sí, estás hermosa. Perdón. No, yo veía que tenía muy aplastado. Estás hermosa. Estás hermosa. Pero este enfrentamiento no es nuevo en el programa de Susana. En su primera emisión del año, ya empezaron los cortocircuitos por los bloopers de la conductora. Rodrigo de Paul y Leandro Paredes fueron confundidos durante la charla y algunos datos estaban realmente mal. ¿Y a vos el empuje tuyo fue tu abuelo Osvaldo? No, al revés. No, él. Mi abuelo... Ah, perdón. Sí. Mi abuelo me acompañó mucho tiempo. Ah, yo pensé que el de él me equivoqué. ¿Y vos tu mamá, Mónica? No, Mónica es la de él. Dale, sudo, da. Parece que te pasaron mal las situaciones. Esperá un momento. ¿Qué productor fue? No puede ser que el primer día yo me equivoqué. No, no puede ser. Me van a matar. Miriam, Miriam. ¿Te imaginás? Leandro, ¿vos estás casado esperando un bebé? Yo sí, no lo había contado todavía, pero... Ay, perdón. Mira, a mí me lo dijeron. O sea que sabes. Mi amor. Pero no sería el único momento de errores y metidas de pata de la noche, ya que después Susana tuvo como invitada a María Becerra y también fue víctima de las confusiones. Primero que cantaste con Coldplay era, ¿no? No. No. No, no. No estaba fuera. Pérez, es mucha info. No, pará. Pero acuérdense que yo vivía en el campo. En el segundo programa, también hubo un momento de confusión entre Susana y su producción cuando despedía a Úrsula Corberó. La que despedimos con un aplauso enorme. Muchas gracias. Úrsula Corberó. Te amo. ¿A dónde me voy? Acompañá a ella, yo me voy sobre el escritorio. A ver. Acompañá a la Úrsula, acompañá a la Úrsula, por favor. Sí, sí, sí. ¿Dónde voy yo? Por allá. ¿Yo me quedo? Ah. ¿Quién la acompaña? ¿Quién la acompaña? Sí, yo te digo que la acompaña. El juego telefónico también provocó rispideces entre la conductora y su equipo. Llamamos a Santa Fe. Bien. Sí. No tienen que decir hola Susana, nada. Solamente atender y se ganan un millón de pesos. Telecom informa que el número solicitado no corresponde a un cliente. Ah, no, no, no. ¿Cómo no corresponde? Telecom informa que el número solicitado... Bueno. Otro. Escri, escri. Por favor, otro. Otro número. Ese está hablando. No, no, no. Corrientes, estoy llamando. El que atiende se lleva un millón. Tarda mucho en enganchar. No. Bueno, no sé. Me rindo. Bienvenido al buzón de voz. Claro. No, no. Basta. A ver. Basta, basta. Sacamos otro, escribana. A ver. Hola. Sí. Hola. Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Susana Jiménez. Hola. Hola, te llamo desde mi programa. Soy Susana. Hola, Susana. Chita, un momento. Bravo. Bravo, 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 bravo. Dime, ¿cómo te llamás? Analia. ¿Analia? Sí. Te tengo que decir que te ganaste dos millones de pesos. Bueno, yo le paso después con la escribana, la escriba. Vamos, a jugar. A jugar, a jugar. Ay, sí, te has razón. Susana y una guerra declarada contra su producción. Está difícil el tema. Está complicado. Coldplay, no. Coldplay, no. El tarot, no. No, tampoco. No estáis haciendo propósito, pobre Susana. Para mí la producción le dice, Susana, tenés que hacer esto y ella después olvida. Porque no puede ser. Pero si lo tenía anotado. El momento del tarot, ahí había... Le habrán dicho, a Lali le gusta el tarot, no Lali tira el tarot. ¿Pero para qué le llevan las cartas? ¿Para qué le llevan las cartas? ¿Qué buscó las cartas? No me quiero tirar en contra de la producción. O no saben leer los productores. Claro, a lo mejor el productor entendió que tiraba las cartas, no te gustara. Claro, claro. No es tan difícil saber la vida de Lali. Es mega famosa. Es bastante sabida. Yo no sabía que tiraba el tarot. Y lo de Coldplay y Tini creo que salió bastante, por más que esté en el campo de Susana. Igual me parece que Susana es muy relajada, como que no se conecta ni con la tele, ni con nada. Bueno, eso es lo lindo que tiene Susana, que está como en una nube. Es maravilloso. Si es que no le avisen que esté al aire, bueno, puede pasar, está tomando el pelo. Sí, eso va. A veces pasa. Hay errores muy gruesos. Esos otros son pavadas, ¿no? Es lo que estaba diciendo del pelo porque lo tenía como elevado. Igual los invitados le reman, ¿viste? Sí. Buena onda. Porque ella no queda agresiva, no te ningunea. Realmente no tiene idea si estuviste con Coldplay, no es que estés tan inguneando. Susana Jiménez está tan en una nube de pedo que es gracioso. Claro, claro. Porque es como un gran sketch. La más igual, la más igual. Por lo pronto, por lo pronto, Susana está preparando su despedida de la tele. ¿Se va? Despedida. ¿Para siempre? Ahí era lo que iba a decir. ¿Por ese programa? Despedida. ¿Es eso el...? Sí. Ah, qué fuerte. Sí, fuerte. Se cansó. Fuerte, pero bueno, son muchos años de hacer el programa. Lo dicen cada nota que puede, 35 años, no sé qué. Es una idea. Si se da, se da. Pero creo que va a ser su despedida este año. De hecho, están preparando un programa especial para el final del ciclo, con grandes invitados. Quieren que ese día, en el último programa, por eso no estuvo antes, esté Mirta Legrán sentada para despedirse de la tele a lo grande. Que esté Mercedes, su hija, que nunca en la vida habló ni estuvo sentada en un programa. Que esté su amiga Verónica Castro. O sea, un megaprograma para despedir y para cerrar. Seguramente, lo que pasa es que Ricardo está filmando, creo, en Europa. Está haciendo teatro con Andrea Pietra. Y creo que tiene una película por filmar, no sé si en noviembre. ¿En España? No sé. Estoy perdido porque lo llamamos a Ricardo Parabondo y nos dijeron eso, que estaba filmando hasta fin de año en España. Pero bueno, lo cierto es que quieren hacer la despedida de Susana. Y también hay otra pequeña interna en Telefe, que es el inicio de Gran Hermano. Santiago, ¿se acuerdan que anunció que iba a empezar el 8 de diciembre? El 8 de diciembre es domingo, es el día de Susana. Y sería ese el día del último programa de Susana. El 8 se despide de la tele y lo que querían hacer en Telefe era compartir el debut de Gran Hermano con la despedida de Susana para tener un mega domingo. A Susana no le gustó la idea. Que empiece el lunes, Gran Hermano. No, le gustó. Dijo, domingo me despido yo, después hagan lo que quieran. No me interrumpan con Gran Hermano, porque si no, el inicio de Gran Hermano se va a comer el final de Susana, por lo menos para la prensa. Entonces Susana planteó, o su gente, por decirlo de alguna manera. Yo termino y que después, no parece lógico también. Eso, lógico. Así que Gran Hermano empezaría el lunes 9 de diciembre. A mí me dijeron eso, sí que tiene sentido lo que contás. Pero este es el motivo. Igual me parece que está bien. O sea, ni Gran Hermano necesita de Susana, ni Susana necesita de Gran Hermano. Para nada, bueno, pero todo junto. Entiendo que es un re-combo, pero la realidad es que no es que Gran Hermano es un nuevo proyecto que necesita de un impulso. No, y tampoco tienen una gran competencia. Un domingo, no hay nada, película. Para si eventualmente la idea era factible que suceda, Susana tenía que bajar a las 8 y Santiago empezaría a las 10. Entonces, con él es que el combo sucede. No, y el debut de Gran Hermano son siempre como 3 horas, porque entran todos los participantes, largos, siempre más largos. Que empiece el lunes, obvio. Sí, a las 10 si puede. Que empiece el lunes. Bueno, pero hasta ahora es esto lo que va a pasar. El 8 termina Susana, el 9 arranca GH. No, 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 no.